Seguro Te llamas... Leon No eres muy locuaz Soy Luis Serra Creo que tú y yo... Elegimos más lugar de vacaciones ¡Eh! ¡Para ya! Te mueves, me muevo Y estoy muy cansado Y ya veo qué planeas Supongo que no es tu primera vez ¡Ya! Te has venido a buscar a alguien Veamos... ¿Será... Una bella señorita? ¿La has visto? Habla... Ahora... Vale... Les... Oí hablar de mover a una señorita Moverla... ¿A dónde? Quién sabe... Pero luego... Los vi arrastrando a alguien... A la iglesia ¡Mierda! ¡Ah! Contigo de cuerga... Ni pensas... ¡Urra! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Eh, ¿a dónde vas? Nos vemos, amigo. Mierda, me lo quitaron todo. Mierda, que esa parte sale en el control. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1, corto.